y ya tenemos el loot crate de este mes como ustedes podrán ver llegó a tiempo según ellos vamos con un cuchillo para abrirlo porque imagínense mi gente entonces tenemos de dos, el verde del mes pasado o ese, lo voy a coger verde buscaremos un cortapluma decente un día de estos, abre calda quitándole el platito entonces si ustedes pueden dar cuenta en el loot crate de este mes la marca para construcción están afuera o sea que vamos a ver lo que trae, vamos a ver que se puede hacer con la caja miren lo que dice ahí miren miren de la emoción se desenfocó la cámara y el loot crate de este mes tiene que ver con destiny mi gente y al parecer el regalo miren la caja aquí al parecer el regalo va a ser un ghost vamos a ver que más tenemos en la caja miren lo que tenemos ustedes ven este figurín a mí sí me gustó esta figurita me gustó tenemos a Groot y a Rocket de guardianes de la galaxia volumen 2 este que ustedes oyeron ahí atrás es la primera dama gritando mira 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 agáralo ya llévatelo tenemos un polo che lo cambiamos porque el del del mes pasado lo cogí XL pero no estamos estamos gorditos estamos oh fuck 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 The Goonies ahí si ustedes se acuerdan de esa película se me ve de los ochenta o de los noventa fue no me acuerdo pero mira se ve muy bien The Goonies Never Say Die hecho en Pakistán bla 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 poliéster y algodón ya ustedes saben yo de verdad tienen una obsesión con los lápices oh wait un sacapunta pero dice que son para colorear bueno ya yo vi quién es que va a disfrutar eso entonces tenemos unos lápices de colores está interesante y y un libro para colorear de Star Wars señores ya te saben para que pongan a los muchachos a hacer algo un pin de Avatar un pin de Avatar de la leyenda de Ankh hasta que la dañaron con la segunda temporada 3 parches mi gente 3 parches de Destiny uno del Hunter uno del Warlord lo más duro que han hecho lo más duro que han hecho y uno del Titan para que usted se lo ponga la ropa ahora vamos a ver vamos a ver qué más hay aquí el librito de Guardianes Guardians parece que ese es el el tema de esta semana el tema de este mes ya tengo la semana arrancada entre la boca el tema del meses Guardians eh eh se acuerdan a ustedes se acuerdan ese ese caballero que lo mandaron hace dos meses esas son las cajas ellos están ellos están poniéndote a utilizar la caja para que tú tengas menos espacio todavía menos espacio todavía y lo último los acertijos señores el logo de aquí para los que juegan Destiny es muy parecido al de uno de los emblemas de Destiny en la misma temática tú te logeas haces el acertijo sigue las instrucciones te pone loco porque va a durar como un horipico haciendo haciéndolo pero vale la pena porque al final te mandan te mandan regalos te mandan regalos bueno mi gente eh yo estaré poniendo fotos de miren miren que fácil es al malo miren miren que sencillo miren que sencillo yo voy a estar poniendo fotos de el el ghost ya armado para que ustedes vean como se ve ya ustedes saben mi gente eso fue el loot crate de este mes si la ponen más duro se puede romper ya ustedes saben nos vemos el mes que viene